14 incendios forestales se registraron durante este fin de semana en Azuay. Desde el mes de junio, 1.625 hectáreas se han visto afectadas hasta el momento en cantones como Oña, Nabón y Cuenca. Existen dos probabilidades por las que se han reportado estos siniestros. La una de vacaciones que estuvieron los colegios, las escuelas, universidades, y la segunda que los campesinos siguen con su cultura, de que quemando, la primera quema es la mejor. El Código Orgánico Integral Penal también sanciona delitos ambientales de uno a tres años de prisión preventiva, recordó el funcionario. Aunque aún no se han detectado personas infragantes, es necesario establecer ordenanzas internas para frenar en algo esta problemática. Al momento, el mejor cantón que ha tomado las medidas del cantón Vivian, en donde han generado una ordenanza, en la cual el dueño de la propiedad, el dueño del terreno, es el responsable de la situación y es el que tiene que dar inmediatamente anuncio. Es así que la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos mantiene diálogos constantes con los representantes del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y Azogues para de esta forma responder de manera casi inmediata frente a emergencias. En Azuay, se dispone 475 bomberos que trabajan desde la Cuenca del Jubones y la Cuenca del Paote. No obstante, existen ciertas falencias dentro del plan de siniestros, como la adquisición de más motobombas y la integración de más personal bomberil. Principalmente a los bomberos de los pequeños, como son en este caso Navodo, Oña, pero tratamos de mejorar esa respuesta con el apoyo del resto de bomberos. Informó José Andrés Darias, Unción Televisión.